Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Annemiek van Floyten, de 37 años, es una de las ciclistas más dominantes de la actualidad. La neerlandesa cuenta con 68 triunfos como profesional en una carrera que inició cuando tenía 25 años. En su haber, tiene triunfos en carreras por etapas y clásicas de un día, monumentos y grandes vueltas. La ciclista de Mitchelton Scott ganó en 2019, para que se hagan una idea, Strade Bianche, Lieja-Bastoña-Lieja, el Giro Rosa y el Campeonato del Mundo. Frente a sus compatriotas Mariana Evozo, Ana van der Breggen, las mejores del mundo, por lo que estuvo un escalón por encima del resto. Su virtud radica en su casi obsesiva preparación para las carreras. Sus sesiones de entrenamiento, como lo reveló en un mini documental a principio de 2020, van más allá de lo que cualquier otro profesional haría. Tanto así que estuvo en un campamento de una semana junto a los hombres de Mitchelton Scott, donde mostraba su sufrimiento al forzarse a salir con ellos, ya que, como lo dijo, nunca iba a un ritmo cómodo para ella, y remarcó la gran diferencia de nivel entre hombres y mujeres. Sin embargo, se llevó a sus límites. Sumó más y más kilómetros para cuando se enfrentara a las mujeres tuviera ese punto extra en el tanque. Lo que nos lleva a entender su escapada de más de 100 kilómetros en el Mundial de Yorkshire el año pasado. Una escapada en la que pudo mantener a raya el grupo perseguidor, compuesto por Chloe Diger, campeona del mundo de contrarreloj, Amanda Spratt, campeona australiana, y Elisa Longo-Borgini. A ellas le sacó más de dos minutos en meta. Una actuación espectacular, sin punto de comparación entre su nivel y el de sus rivales. Igualmente, en Colombia hemos tenido la fortuna de verla entrenar en dos oportunidades distintas. Una en diciembre de 2019, en donde estuvo unas tres semanas, y otra vez en febrero, donde aprovechó la altura de los departamentos de Quindío, Caldas y Antioquia para preparar su temporada junto a Diana Carolina Peñuela. Y en medio de esas dos visitas, también estuvo en las Islas Canarias, y en Sicilia cerca al Monte Edna, en Sendos Campamentos. Y todo ese esfuerzo la llevó a ganar esta temporada Omelette Newsblatt. Por lo que su secreto, que no lo es tanto, es la completa dedicación a su profesión. Algo que se debe también reflejado en estos días de aislamiento preventivo, con sus entrenamientos constantes en los ciclocomputadores. Así pues, Annemiek van Vleuten es una ganadora por su fortaleza física, pero principalmente por su fortaleza mental. Su voluntad para dedicarse tiempo completo a ser una ciclista profesional. Cuando se suma eso, más habilidad, el resultado que se obtiene es una ciclista completa. Amigos, hoy iniciamos unos pequeños repasos de las ciclistas más importantes del ciclismo femenino en la actualidad, y esperamos que nos acompañen. También les queremos preguntar qué opinan ustedes de Annemiek van Vleuten. Por favor, compártanos su opinión en la sección de comentarios. Como siempre, les agradecemos su sintonía. Denle un like a este video, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal, y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.